Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo de Máster en Cursos Online y a través de este video me gustaría contestar unas preguntas que me están haciendo hace mucho ya algunos suscriptores que me dicen que no pueden recortar video o alguna forma de hacerlo online y que sea práctica y fácil. Bueno, yo en general lo hago como estoy acostumbrado a hacerlo que es venir a mi programa Filmora, estoy usando en este momento, en algún momento usé Camtasia, pero es solamente importar el archivo que vayas a querer recortar, lo traes a la bandeja de entrada y lo arrastras a la línea de tiempo y te colocas donde querés cortar ¿verdad? Y con la tijerita esta que aparece acá le darías cortar. Supongamos que yo quiero cortar ahí justito donde cambia, digamos, la imagen. Viene gris y queda en blanco. Entonces quiero cortar ahí. Bueno, hago clic ahí y ya ves que se corta el video. Entonces si quiero quedarme con esta parte elimino esta otra. Y si quiero quedarme con esta la elimino esta. Y de esa forma ya me queda recortado el video. Entonces solamente tendría que venir a exportar y exportarlo. Ahora, esta página que te voy a dejar en la descripción es bastante interesante también. Le vas a dar a Open File. Yo voy a abrir el mismo video para que te des cuenta. Lo carga el video y te carga toda esta línea de tiempo acá abajo. Entonces yo si quiero hacer lo mismo que hice en el video en el programa de edición, vendría con este controlador y lo correría para acá. La parte iluminada, digamos, es la parte con la cual me quiero quedar. Entonces yo me quedaría con esa parte Save. O sea, salvaría en mi computadora, lo guardaría en mi computadora. Ahora, si quiero lo contrario, vendría este botón acá. ¿No? Y quedaría con la otra parte. ¿Sí? O por ejemplo, si quisiera recortar alguna parte del video, solamente tendría que hacer esto. Voy a volver a hacer clic acá. Por ejemplo, quiero recortar esa parte del medio del video. ¿No? Y voy a darle a esta parte. Entonces ya el video me tomó la parte inicial y la parte final. ¿No? Entonces desde acá... Ya pasaría acá. Mirá. Básicamente dos de las más importantes. Entonces acá, esta plataforma de sistema de nutrición, nutrición para finalizar la nutrición. ¿Se entendió? Esta parte que está en gris, acá que no se ve en realidad, es la parte que recorté del video. Es decir, supongamos que hay una parte que no quiero que se vea porque, yo que sé, de repente sale alguna contraseña mía. ¿No? Yo no quiero que se vea esa parte. Bueno, esa parte la elimino y después lo salvo. ¿Sí? Pero jugá un poquito con esto, mirá. Que es cortar y recortar, ¿no? Ahí me voy a quedar con solamente esa parte y acá me voy a quedar con todo menos esa parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces si ves que lo hiciste mal porque no querés quedarte con esa parte, volvés acá y jugás con los controladores. ¿Sí? Porque yo al principio no sabía cómo deshacer, ¿viste? Y me di cuenta de eso, que tenés que venir y jugar acá con esto. ¿Ah? Cuando te sientas perdido, que digas, ah, no sé qué pasó, que recorté una parte que estaba mal, quiero deshacer. Bueno, venís y siempre jugás acá con este controlador que aparece acá abajo. Y acá tenés el tiempo. El tiempo que también de repente decís, bueno, yo en el minuto 1, 26, quiero que empiece. ¿Está? Entonces vos podés poner acá 23, por ejemplo. O 2 minutos, 2 minutos 23 y ahí te va dirigiendo el controlador. ¿Sí? Después tenés otras opciones acá, como rotar la imagen, hacerla más chica si querés. Por ejemplo, quiero llevarla de una vista panorámica a una vista más, digamos, vertical. Lo podés hacer desde acá. Bueno, hay otras funciones acá. Pero la idea de este video era enseñarte a recortar. Y una vez que recortes el video, que ya lo tengas bien establecido, dónde querés que empiece y dónde querés que termine. Venís y le das a Save. Y lo que te va a hacer es procesar esa parte del video y te lo va a exportar donde quieras guardarlo. Si es en una carpeta, en el escritorio, lo que sea. ¿Sí? Pero ya te digo, yo lo haría... Ah, es que le das a salvar acá para guardarlo en el escritorio. ¿Sí? Bueno, no lo vamos a hacer. Pero ya te digo cómo lo haría, bien fácilmente, a través de un programa de edición. Bueno, mi nombre es Marcelo. Espero te haya gustado el video. Suscribite al canal. Y no te pierdas los vivos que estamos haciendo. Vamos desde cero a cómo grabar tu curso online. Estamos haciendo vivos todos los viernes a las 7 de la mañana hora Uruguay. En donde te enseño desde cómo investigar la temática de tu curso hasta la promoción de tu curso. Obviamente no todo en el mismo vivo, pero sí lo estamos dividiendo en partes. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.